Así podríamos estar para siempre. Yo hablando sin decir nada, porque no estoy diciendo nada, y el espacio del disco en el ordenador, petándose, 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 hasta que no queda más espacio. Y ajá, y como no estoy mirando nada más que la imagen de las florecitas, yo no sé cuándo el disco se va a petar. No lo sé. Y como no lo sé, yo sigo hablando. Ah, esa es otra. Cuando se pete el disco, seguro que empiezo a decir cosas interesantes. Mientras tanto, bla 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 Pues, la parte absurda, lo siguen, por ejemplo. La parte absurda, es lo siguen, lo siguen, lo, lo, lo siguen.